Vamos, vamos con un videíto. Uno no tendría que volver a estas cosas. A veces, cuando uno dice algo, uno tiene la presunción de que tu audiencia te entiende lo que estás diciendo, ¿ok? Yo sé que mi audiencia por ahí no tiene el nivel que yo percibo, ¿ok? Como expositor, como creador de contenido. Yo lo sé, yo lo sé. No soy sonso, ¿ok? Sin embargo, tengo ciertos followers, parte de mi audiencia, que sí entiende las cosas que yo digo. Les voy a recordar dos tópicos que yo subrayé de manera reluciente, ¿ok? El primer tópico que yo les anuncié a ustedes fue que Pedro Castillo y Perú Libre y el señor Serrón tenían que tomar las fuerzas armadas, ¿ok? Nadie me escuchó. Nadie, digo, para prosperar en su respectivo gobierno, ¿no? Nadie me escuchó, nadie prestó atención, no hubieron comentarios. Mi mensaje pasó desapercibido, entró por un gaído, salió por el otro. ¿Por qué? Porque llega un momento en que uno empieza a señalar las cosas que son inmediatas y se olvida de lo que es el big picture, ¿ok? En inglés se dice el big picture. Lo que realmente ha acontecido, está aconteciendo y estaría por acontecer, ¿ok? Yo les manifesté ese primer tópico. Ese fue mi primer tópico. El segundo tópico era un tópico un tanto más sociológico, ¿ok? De carácter sociológico. Era un antropológico, histórico, si se quiere, y hasta étnico, ¿ok? Un tema muy espinoso en la cultura peruana, ¿ok? En la cultura del peruano. Bueno, yo les manifesté que Perú Libre, toda esta gente que acompañaba a Pedro Castillo como presidente nominado, no creo que había asumido la presidencia en aquel entonces cuando yo grabé ese video, no estoy seguro, no me acuerdo. Yo les manifesté que esta gente que lo acompañaba y que iba a ser parte de su gobierno venían de un proceso, de un estadio de observancia. Nadie me entendió, claro, estoy utilizando criterios psicoanalíticos, Melanie Klein, Sigmund Freud, Jacques Lacan, no me van a entender. Yo lo entiendo, no tienen ese nivel. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, por el amor de Dios, créame, yo lo entiendo. De todo corazón, yo lo entiendo, ¿ok? Está todo bien, no pasa nada. Pero venía, les exponía el criterio, el concepto de que toda esta gente venía de un proceso de observancia donde nunca habían tenido acceso al poder. Cuando tú nunca has tenido acceso al poder. Cuando no tienes experiencia en el ejercicio del poder más que tu chacrita. Toda esta gente tiene el manejo de la administración de su chacrita. Que la conocen y tienen sus códigos y tienen su forma de manejarse. Muchas veces tiene que ver con el abuso. Muchas veces tiene que ver con el atropello. Muchas veces tiene que ver con las prebendas y las bollerías a determinadas personas. Es lo que conocen. Pero además cuando ven a los que sí están arriba y los vienen viendo hace 75 años, 80, 85, 90 años, 100 años, vamos a remitirnos a nuestra época contemporánea, ¿ok? Siglo XX y estas primeras dos décadas del siglo XXI, ¿ok? Cuando tú, toda la vida, has estado observando lo que hace la gente que llega a la casa de Pizarro. Y cómo se llenan la panza. Y cómo se corrompen y corrompen a los demás. Eso es todo lo que tú entiendes. Eso es todo lo que tú ves. Eso es todo lo que tú terminas por aprender. No conoces más. No entiendes. De más nada. Es todo lo que tú conoces. Es todo lo que tú entiendes. Porque no hay más nada. Es todo lo que tú estás viendo. No conoces, no entiendes. No entiendes. Entra a Belagunde. Le mete un golpe de Velasco. Luego, Morales Mermúdez, le mete un golpe a Velasco. Asamblea Constituyente. Aparece Alan García, muy jovencito, 34, 35, 33 años. Víctor Raúl Aya de la Torre. Sale presidente de Belagunde otra vez. Segundo gobierno. Continúa la corrupción. El terrorismo. Aparece este aparato. Alan García. Un aparato en aquel entonces. Grandísimo político. El más grande político de las tres Américas. Incluyendo España. Yo pienso que Alan García es el más grande político. Político. Más grande político que Raúl Alfonsín. Un superior. Pero completamente perdido. Corrupción. Y luego vinieron otros gobiernos. Después el gobierno de Alberto Fujimori. Que fue peor todavía. Más corrupción. Totalitarismo. Absolutismo. Cosas espantosas. Y tú estás viendo lo que hace esta gente. Y tú no tienes acceso al poder. Cuando llegues al poder vas a ser peor. Porque es todo lo que conoces. Tú no conoces más nada. No conoces más nada. El ejercicio del poder o de la administración de una iglesia evangélica. Cosas que yo conozco un poquito. Nada tiene que ver con el ejercicio del poder. De una región. De una ciudad. De un pueblo. En este caso de una nación. Entonces. ¿Qué es lo que sucede con este señor? Con Pedro Castillo. Lo que yo les anuncié. Iba a tratar de tomar total control de las fuerzas armadas. Se los anuncié. Nadie me hizo caso. Cuando les hablé de este estadio de observancia. Y que iba a ser peor. Porque iba a ser mejorado. La corrupción iba a ser mejorada. Porque no conocen otra cosa. Es todo lo que conocen. Es todo lo que conocen. Nadie me hizo caso. Bum, bum, bum. Se dieron las dos cosas. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Y por qué hubiera sucedido siempre? ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú llegas al poder. Y tú vienes premunido de una ideología. Una ideología. De una ideología. De una ideología. Como el comunismo. Comunismo. Nada de esconderse detrás del socialismo sueco. O belga. O canadiense. O español. En algún momento. No, 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 no. Comunismo. Cuando tú vienes premunido. De esas ideas. De esos entendimientos. De cómo gobernar. Y cómo controlar a la sociedad. Porque se trata de controlarla. Someterla. Y no te lo permite. Ni el pueblo. Ni el congreso. Ni las instituciones. Ni el estado de derecho. Ni las fuerzas armadas. Nadie te lo permite. Y cada vez que quieres implementar. Una barbaridad de esos. De esas. Te paran el macho. Y quieres hacer esto. Y te paran el buque. Y quieres hacer otra cosa más. Y te vuelves a parar el macho. Y no puedes tirar para. Y tú quieres tirar. Y no puedes. Y no puedes. Y no puedes. Y no puedes. Te empiezas a desarticular. Y entonces. Pasaron 100 días de gobierno. Y la gente se lo reproche. ¿Qué mierda has hecho? Pero es que no puede hacer nada. Porque es comunista. Lo que quería promover. Era el comunismo. No lo puede. Una locura. Que ha fracasado. Pero por Dios. La cosa es una locura. Una locura completa. Que ha fracasado. Pero en todo lado. Es una locura. Somos libres. No te pueden quitar la libertad. No te pueden quitar. Te quitan la libertad. Y te lo quitaron todo. Te quitan la libertad. Y te lo quitaron todo. Algo que me sorprendió a mí. Llegué a Pucalpa el año 2000. Fue la última vez que visité Pucalpa. El año 2000. Estuve unos días. En casa de mi familia. En la última propiedad que nos quedaba. Ahí en Atahualpi Raimondi. Y me han dicho que ahora hay un cine en esa propiedad. Una propiedad que generó un tremendo pleito en la familia. Pero. ¿Qué les iba a decir a propósito de Pucalpa? Me olvidé del tema de Pucalpa. Me olvidé completamente. Me olvidé. Era muy importante. Anyway. Ya regreso por ahí. Entonces si te quitan todo. Si te quitan absolutamente todo. 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 Porque lo que tú querías era promover el comunismo. Pero si te quitan todo. Si te quitan todo. Y ya no puedes promover el gobierno que tú querías establecer en el Perú. Porque te pararon el buque por todo lado. Te dijeron no. No señor. No señor. No señor. Y bien dicho. Por cierto. Imagínense ustedes. No señor. No señor. No señor. No se puede. Llega un momento en que empiezas a perder tu inmanencia. Tu inherencia como persona. ¿Ok? Tus facultades. Tu entendimiento de la vida. Tu forma de entender el mundo. Y dices. ¿Y ahora qué hago? Porque lo que me están diciendo es que me adapte a sus necesidades. Que para mí son las correctas. No se puede implantar un régimen comunista. Es una locura realmente. Es una locura. Fracasado en todo lado. Es una locura total. No se puede implantar un régimen comunista. En el Perú. Entonces. A este señor. Le han parado la mano por todo lado. Si a ti. Si yo te quito a ti. Lo que tú eres. Si yo te quito a ti lo que tú eres. Vamos. Les pongo unos ejemplos. Si tú eres vegano. Y yo te desarticulo como vegano. Un lunes. El jueves o el viernes. O el sábado o el domingo. Eres otra persona. Yo te digo. No es que ya no soy el que era. Me lo quitaron todo. Lo que yo era vegano. Y ahora. Hacía yoga. Y esto. Y ahora. Como carne. Y me obligan a boxear. Entonces. Ya no eres la persona que yo conocía hace una semana. O si de repente eres carpintero. Loco. Y te desarticulan como carpintero. Y mañana te encuentro reparando computadoras. Y loco. ¿Qué haces acá? Es que no. Me quitaron lo que tenía. Loco. Esto es lo que me dieron. Esto es la única opción que me queda. Es reparar computadoras. Casi no tengo talento para esto. Este señor es comunista. Bellido es comunista. Cerrón es comunista. Bermejo es comunista. Todos estos señores son comunistas. Si tú les quitas. Las posibilidades de ejercer su rol y responsabilidades como comunistas. Desaparecen. Pierden. En Dasein. Sus respectivos Daseins-Gereguerianos. Los pierden completamente. Desaparecen. Y entonces. ¿Qué es lo que sucede en este momento? La oposición. No existen derechas. No existen izquierdas. Todas esas son estupideces. Por favor. Un poco más. Eleven un poco el nivel. Por Dios. Qué horror. Si yo te despojo de todo. Llega un momento en que. Es que ya no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque me lo has quitado todo. Todo lo que yo era. Ya no lo soy. Y entonces lo que se viene ahora. Y me da mucha pena. Porque este señor ganó las elecciones. No veo un grupo que diga. Y se pare en frente y diga. Carajo. Pedro Castillo tiene que gobernar. Vamos a sacarlo adelante. Vamos a ayudarlo a gobernar. Vamos a. Vamos a empujar este coche. Este señor ganó las elecciones. Va a tener que hacer un lado a toda la gente que lo acompaña. Obviamente. Y tendría que entrar un. Una suerte de ejecutivo de avanzada que permita colocar al Perú en otro nivel. Este señor no tiene esa gente. No tiene esa gente porque lo que tiene es gente que está buscando. Su propio pedazo de la torta dentro del escenario de la política peruana. Todavía no entiendo lo que significa un caviar. No sé lo que es un caviar. Me lo han explicado desde tantos ángulos. No lo logro entender. No sé. No sé. Belmond habla de los caviares. Serrón habla de los caviares. Yo no entiendo esas cosas. A no ser. Se lo pregunté a mi hermano Ito y a mi hermano Luisito ahora que estuve en Lima. ¿Qué cosa era un caviar? Me lo trataron de explicar. Pero entre tantas cervezas que estaba chupando no entendí nada, obviamente. Y los hijos en entender. Pero yo entiendo mucho de management. La visión de estadista que tenía. Pedro Castillo que no tiene una visión de estadista en realidad. Era la propuesta comunista. Una vez que a ti te despojan. De tu centralidad. Y te sacan. Del círculo. Te pierdes. Este señor está perdido. Yo pienso que lo que se viene es un empuje fatal. De la oposición. Creo que no se va a formar una junta de notables. Que quieran sacar al país adelante. Yo no lo veo por ahí. Pienso que la gente va a buscar su pedazo de la torta. Y en esa búsqueda de su pedazo de la torta. El país se va a seguir jodiendo más. Lamentablemente hemos visto que nuestras fuerzas armadas lo han demostrado otra vez. No han tenido el carácter que se necesita para sacar esta situación adelante. Es vergonzoso que un comandante general, comandante en jefe de las fuerzas armadas, esté despotricando de la gente que le acaba de hacer daño. Esos mensajes deben ser públicos. Tienen que ser descritos frente al canciller, frente a Pedro Castillo, frente a gente íntima, al presidente. No pueden ventilarse porque les recuerdo un poquito de geografía. ¿Ok? ¿En qué momento se jodió el Perú, loco? Ahí, cuando dejamos de ser imperio. Yo les recuerdo un poquito de geografía. No es tan difícil, vamos. No es tan difícil. Si uno levanta así los ojos. Al norte, quede el Ecuador. Si uno baja un poquito así los ojos. O mira hacia el sur. Se van a encontrar con Chile. No solamente soy peruano, loco. El 75% de mi familia es charapa. Yo seré un pituquito miraflorino, limeño. Es cierto, es cierto. Siempre lo voy a ser. Pero mi familia es charapa, loco. Mi padre es un mayor general de la Fuerza Aérea del Perú. Retirado. Todavía está vivo. Ustedes lo han visto en algunos videos. Mi abuelito murió por la patria, loco. Capitán de la Fuerza Aérea. Cayó en su avión. Transportando provisiones en la guerra del 41. No murió en combate como José Quiñones. Pero un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No despotrica de esa manera. Públicamente. Ecuador está al norte. Chile está al sur. Al enemigo no se le da de comer. Por favor. Yo no tenía que decir estas cosas. Ya me enteré de todo el tema de cómo registrar el partido. Debo estar viajando. Los próximos, no sé. Las próximas tres semanas. Un viaje relampo de unas horas. No me lo permite la compañía. Voy a estar unas horas. Quiero hacer el... Recoger el kit. No sé si nos podemos reunir en un hotel. Yo no tengo ningún problema. Puedo alquilar un salón en un hotel. Y reunirnos. Y ya empezar a ver cómo se va formando todo esto. Para el 2026. Pedro Castillo tiene que gobernar. Tiene que gobernar porque ganó las elecciones legítimas. Legítimas. Limpias. Limpias. Ganó las elecciones. Debe gobernar. Pero ¿con qué? Si no tiene con qué. No tiene con qué. No tiene con qué. A mí me da mucha pena porque... Es parte de nuestro... De nuestro registro. Indígena. ¿Ok? Yo vengo de otro registro. Yo... Yo... Mi registro indígena es este... Es de la selva peruana. Allá en Inca. Shipío. Aguaruna. Yo no soy indígena andino. Pero el registro que tengo de indígena viene de la selva. ¿Ok? Este señor es nuestro. Viene de ahí, del fondo de la tierra peruana. Lo tenemos que ayudar entre todos. Lo tenemos que sacar adelante. Fue elegido presidente. Loco. Es el presidente del Perú. Pedro Castillo debe gobernar. Debe gobernar. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Chau, chau. Con mucha pena. Con mucha tristeza. Chau, chau. Gracias. Gracias. Gracias.